Melida Ana y Amonte, legendaria comandante, en las filas guerrilleras llegaste al segundo mando, orgullo salvadoreño, de Santiago Texacoango, comandante Ana María, profesora clandestina, año del ochenta y tres, seis de abril de madrugada, te arrebataron la vida, con ochenta puñaladas, la prensa se preguntaba, quien mató a la comandante, si escuadrones de la muerte, o infiltrados de la CIA, fueron sus luchas internas, declaró la fiscalía, comandante Ana María, guerrillera heroína, inteligencia y valor, mostrastes en la guerrilla, desafiando el patriarcado, de tu América Latina, un monumento en tu honor, te debe San Salvador, con letras de oro tu nombre, con farabundo y sandino, a todas las guerrilleras, va para usted mi corrido.